¡Muy buenas ciudadanos y ciudadanas! Bienvenidos a El Hangar, al habla Martial. Y sí, esta vez voy a ser yo quien se encargue de hacer este vídeo de Reverse Diverse. Realmente este Reverse Diverse se trata de una especie de preguntas y respuestas de la Drake Corsair. Lo he resumido para que os resulte más llevadero, así que espero que os guste y sin enrollarme más, empecemos con el vídeo. Como ya sabéis, la Drake Corsair compite con las Coni. Su diseño original y como ya hemos visto en el ATV, está diseñado para la exploración. Podemos ver los aspectos característicos de una nave de exploración cuando vemos lo que es el White Box del interior de la misma. Si nos fijamos en el interior, pues tiene una especie de sala de reuniones con una mesa central. Tiene también una sala para meter todo tipo de elementos de la nave. Así como podemos ver también habitaciones individuales para la tripulación. Por lo que, en definitiva, es bastante completa. Su bodega de carga, pues no es pequeña del todo. Tiene una capacidad para 72 SCUs, es decir, unidades de carga. Dentro de la bodega podrás meter naves terrestres, que no vienen incluidas, no es como la Constellation Aquila que trae el rover. Esta no lo trae. En el interior entran naves terrestres pequeñas, como por ejemplo el rover o cualquier moto que utilice Grapple. Eso sí, las 72 unidades de carga se verán sacrificadas en función del tipo de nave que decidas meter. Eso sí, si estabas pensando en meter un tanque, ya os adelanto que el tanque precisamente no cabe. Si nos fijamos en el diseño y en el tamaño que tiene, la Corsair es una nave que está ubicada en el mercado entre la Freelancer Dur, que es la versión de la Freelancer de exploración, y la Constellation Aquila. Pero claro, teniendo en cuenta el tamaño de esta nave, que no tiene nada más y nada menos que 55 metros de largo, diríamos que está mucho más próxima de la Constellation Aquila que de la Freelancer Dur. Eso sí, ¿cuál es el punto fuerte que tiene esta nave? Pues en mi opinión yo creo que son las armas, ya que está repleta de ellas. La nave dispone de 6 puntos de anclaje para armas, de las cuales 4 de ellas son de tamaño 5, así que ojito. Las otras 2 son de tamaño 4, y si esto no fuera poco, pues también dispone de 3 torretas. Una de ellas es remota y está orientada para cubrir las partes traseras de la nave. Las otras 2 torretas están a ambos lados de la misma, y todas las torretas portan 2 armas de tamaño 2, por lo que en total suman 4 armas de tamaño 5, 2 armas de tamaño 4, y 6 armas de tamaño 2, repartidas en 3 torretas. O sea, es que es una auténtica burrada. En cuanto a las torretas, nos adelantan que no pueden ser modificadas. No puedes poner una torreta de mayor tamaño ni variar el número de armas. Es decir, si quisieras poner en vez de 2 armas de tamaño 2, 4 de tamaño 1, pues no se podría hacer. Bueno, en cuanto al diseño interior, la cabina, más concretamente, tiene pues el clásico diseño de Drake Interplanetary. Nos damos rápidamente cuenta de que se trata de una cabina similar a la que tiene la Catlas, donde se encuentran tanto el asiento del piloto como del copiloto ubicado uno detrás del otro. Eso sí, la peculiaridad de esta nave, de la Corsair, es que en el momento de tomar asiento, tiene una animación y el copiloto se sitúa justo debajo del piloto. Esto ha sido diseñado de esta manera para poder tener un campo de visión favorable de la parte de abajo de la nave. Este posicionamiento, pues, va también acompañado de una amplia visibilidad que ofrece la nave en la zona inferior. Y esto, queráis que no, va a dar, pues, un mayor gameplay, ¿no? Le va a dar algo, un toque más cooperativo a la hora de jugar o de pilotar la Corsair. Bueno, y de la cabina pasamos a la parte de atrás, y nos damos cuenta de que el diseño interior sigue patrones de la marca Drake. Si estáis familiarizados con la marca, pues, encontraréis diseños que os resultarán familiares, como por ejemplo los que podría tener una Caterpillar en su interior. Y ahora, bueno, vamos a hablar de lo que es el diseño exterior. ¿Qué es lo que más puede dar de hablar esta nave? La forma que la han hecho, ¿no? Que es una nave asimétrica. Como ya comentamos en la coña final del último ATV, ¿no? Tiene forma de Y, como si fuera un tirachina. Bueno, pues, este diseño le da un carácter exclusivo de asimetría, del mismo modo que podríamos encontrar una cierta asimetría en otras naves de la marca. El volo atmosférico para esta nave, tenemos que tener en cuenta que la geometría de la misma respecto a la superficie total de las alas a cada lado de la nave, que es diferente, combinado con la diferencia de sustentación y sin olvidarnos del drag, por supuesto, la nave tendría a hacer por sí sola un constante yo, ¿no? Una constante guiñada. Tendría a mirar hacia un lado. Sin embargo, ya nos asegura el equipo que volando en atmósfera, esto va a tener un impacto mínimo, por lo que no deberíamos de preocuparnos. ¿Y qué más os puedo decir acerca de la Corsair? ¿Qué cuál elegir, no? Si la Kony o la Corsair. Pues, hay que tener en cuenta muchos factores. Para empezar, fundamental el diseño, ¿no? La nave que más te guste, pues, evidentemente tendrá más peso, ¿no? A la hora de elegir. Hay que tener en cuenta también el precio, ya que la Corsair tiene un precio de 214 euros, comprándola por Warbone, es decir, dinero fresquito de las carteras, mientras que la Áquila de Constellation tiene un precio de 310. Eso sí, la Kony trae consigo un rover y también una Merlin atrás, y no sería nada de extrañar que la Kony disponga también de más armadura que la Corsair, eso sí, con menos armas que la misma. Así que es un poco cuestión de gustos. Bueno, y con esto doy por finalizado el vídeo. Espero que os haya gustado este formato de RTV, que ha sido más bien un Preguntas y Respuestas Express. Así que nada, si ha sido así, suscríbete al canal si no lo estás, déjame un comentario, coméntame qué te ha parecido el vídeo y tal, y utiliza nuestros enlaces de referido que encontrarás en la descripción del vídeo. Me voy a ir despidiendo, señores. Se despide Ciudadano Martial. Nos vemos en el universo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!